La juventud excluida, ¿cómo abrirle posibilidades a esa juventud? El presidente Petro anunció que serán elegidos 100.000 jóvenes de zonas populares y pobres del país para ser gestores de paz. Estamos preparando un programa de gran dimensión, ahí porque estamos hablando de gestores de paz, porque queremos actuar con la juventud excluida, por lo menos en las zonas de más alta violencia de Colombia. Estos recibirán un pago mensual de un millón de pesos para que puedan comenzar sus estudios. El jefe de Estado también mencionó a través de sus redes sociales que en este programa se incluirá jóvenes de bajos recursos, pues es la base fundamental de la paz. Cabe destacar que esta semana se conoció un decreto firmado por el gobierno, en el que se definirá la salida de la cárcel de miembros de la primera línea. Fue el mismo ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien aclaró algunos puntos básicos de esta iniciativa, que ha mencionado el gobierno, informando que es una medida que busca la reconciliación. ¿Qué opina de la decisión de la inclusión de estos jóvenes?